Es muy difícil de batear Bueno el batazo enorme de Mateo Ni se movió el jardinero Pero si la conexión con ella Con rondes comunal de Mateo Desde que salió ese contacto Este hombre se quedó parado 3 por 0 están ganando Los toros temprano en este juego Parece que también anoche Mateo con el batazo de Hong Kong El primero desde el 2017 En serie regular Así que con mucha fortaleza le dio con todo Salió Pipe El segundo El primero desde el cré tocar Él nos dañados Le segundo Hit CC por Antarctica Films Argentina